¿Cómo les va? Buenas tardes. Estoy ahora aquí con los niños más chiquitines del catecismo. Bueno, un grupito porque otro vino en la mañana. Pero estos son los más chiquitines del catecismo. Y fíjense ustedes que a pesar de ser los más chiquitines, son los que más se han metido a la Biblia y ellos ya pueden buscar citas en la Biblia. ¿Cómo ven? Eso me da mucho gusto. ¿Cuánto hoy fuera yo más inteligente si cuando tenía esta edad, imagínense, no hace mucho, pues va. Y entonces me hubieran enseñado a mí a leer la Biblia. ¡Uy! ¡Uy! Imagínense. Pero no, lamentablemente no. Ahora que estoy yo trabajando acá, quiero decirles que para mí es primordial que los niños desde la más tierna edad comiencen a conocer a Dios y su palabra bendita. Primero los voy a presentar. Ellos me van a decir su nombre. ¡Ay, estos pequeñitos! ¿Cómo ven? Sus nombres y ellos hoy les van a enseñar a ustedes cómo sí se puede leer la Biblia y sí se les puede enseñar a los niños pequeñitos. Por ahí me encontré una catequista que me decía ¡Ay, no, padre! Los niños chiquititos no aprendenla porque están muy chiquitos. ¿Sabía usted que a los niños desde los tres años o más o antes hasta los seis le puedes meter todos los conocimientos que sean posibles? Por eso aquel autor filosófico, aquel filósofo tremendo decía ¡A mí, denme un niño y haré de él lo que quiera! Fíjense qué cosa, porque en los niños está la clave. Esto es lo que hay que hacer. Ya cuando uno está viejote como yo, pues ya qué va a aprender. Así ya uno tiene la cabeza media durota, como de piedra, pero a esta edad todo lo absorbe el conocimiento. Es una cosa bellísima. Y esa capacidad de aprender, ¿a dónde fueron a comprar esa capacidad de aprender? No la venden, ¿verdad? ¿Quién nos la dio? ¿Quién dio esa capacidad? Dios. Dios hermoso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver con quiénes estoy ahora. Estos amigos preciosos. ¿Tú cómo te llamas? Lía. Lía. ¿Y tú? Alan. Alan. ¿Y tú, amiga? Jacqueline. Jacqueline. ¿Y tú, amigo? Alejandro. Alejandro. Muy bien, cada uno de ellos. Ah, y aquí están también las catequistas. ¿Quién es usted? Miriam. Miriam. La catequista Miriam. Y la catequista... Nayeli. Nayeli. Bueno. ¿Y yo soy el padre Frank? Ajá. Bueno. Entonces, van a ver ustedes que sí van a encontrar ellos los capítulos de la Biblia, ¿va? Bueno. ¿Quién está listo? Vamos a empezar por aquí. Los demás, váyanse preparando. Pues, va. Listo. Lía va a empezar. Y yo le voy a decir a ella, va, búsquelo. Pero, pero, búsquelo porque usted sabe con el índice, le pido por favor que esta criatura busque Éxodo capítulo 25 verso 2 al 3. Vamos a ver. Éxodo 25 2 al 3. Es una cosa maravillosa lo que ella va a encontrar. A ver, ¿qué dice? Escuchamos. ¿Qué dice, amiga? Así mismo harás dos querubines de oro dos querubines de oro de oro macizo y los pondrás en las extremidades de la cubierta. Muy bien. Esa es la cita bíblica para decir que sí podemos hacer imágenes. ¿Visto? Lo que Dios prohíbe ahora dinos Lía en Éxodo 22 al 3. Entonces, sí podemos tener imágenes en la iglesia pero ella ya está aprendiendo sí puedo tener imágenes porque ahí dice en Éxodo 25 18 harás dos querubines. Son imágenes, ¿de acuerdo? Pero Dios permite tener imágenes. ¿Qué es lo que no quiere Dios, Lía? Vamos a ver. Éxodo 20 del 2 al 3. ¿Qué es lo que Dios no quiere? Yo soy Abetu, Dios el que te sacó de Egipto para ir de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. Ay, qué bonito. No tendrás otros. ¿Qué dice? Otros diosos. Y fíjate que el creo de nosotros dice así Creo en cuántos dioses. En un solo Dios. Creo en un solo Dios. Se dan cuenta ustedes y ellos ya están aprendiendo. Eso me da muchísimo gusto. Me da bastante gusto. Vamos pues. Mi otro amiguito. ¿Cómo se llamaba usted? Alan. Alan. Bueno, Alan también nos va a ayudar ahora. Vamos a ver. Entonces, búscame Proverbios 1.5. Para que vean con el índice. Con el índice. Primero, el índice. Cuando ustedes quieran aprender a leer la Biblia primero, el índice. Va. Primero, el índice. Vamos a ver. El índice. Del Antiguo Testamento es ese, ¿verdad? La página. Luego, capítulo. Luego, versículo. De Proverbios 1.5. Ya llegó al libro de los Proverbios. Ahora va a buscar el capítulo número 1. Y luego va a buscar en el capítulo número 1. Que es el número más grandecito. En negrita. El primer capítulo número 1. Verso número 5. ¿Dónde está? ¿Ya lo encontraste? Muy bien, amigo. A ver, ¿qué dice Éxodo? Perdón, Proverbios 1.5. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Léelo fuerte. Que el sabio escuche y ganará en saber el hombre. Muy bien. Que el sabio escuche y ganará en saber. Proverbios 1.5. ¿Cómo nos hace falta eso? Uno nomás habla, habla y habla y por eso no aprende. Como dice aquel dicho, hay gente que nunca habla y cuando habla no más la riega. Entonces, el sabio, ¿qué tiene que hacer? Aprender a escuchar. Por eso, Proverbios 1.5 dice así, el sabio escuche y ganará en saber. Muy bien. Gracias, gracias a ustedes. Vamos con otra, otra amiguita que tengo acá, miren. Ay, muy bien. Tú, ¿qué cita bíblica nos vas a buscar? ¿Eh? Tú vas a buscar ¿Qué le dije? Mateo 7.1. Vamos a ver, vamos a ver. Así se busca. Ustedes grandototes, no les da pena, ¿eh? Aprendanle. Mateo 7.1 Va a buscar esta amiguita ahora. Miren, Mateo 7.1, Mateo 7.1. Ya lo encontraste. Muy bien. Ahí va a buscar. Este libro es del Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuevo Testamento. Mateo 7.1. Primero, acuérdense, se fue al índice, vio en qué página está. Ahora va a buscar del Nuevo Testamento, ¿verdad? Deben de saber ustedes que el Nuevo Testamento otra vez se comienza a contar de uno. Ya va llegando, ya va llegando porque ella lo que está haciendo es ver las páginas acá. Aquí están los números, las páginas, ¿va? Y ella apenas está aprendiendo a leer, pero mire, al mismo tiempo ya está aprendiendo también a buscar en la Biblia. Qué maravilla. Cuando ella sea grande va a decir, por fin hubo un padre que a mí me enseñó a leer la Biblia. Unas catequistas que me enseñaron, Como cualquier catequista que eso es que no sé qué enseñan, pero menos la palabra de Dios. Y por eso hay lugares donde hacen la primera comunión. Hoy vinieron a verme, ¿cómo ven? Aquí ya llevamos casi seis meses de estudio, ¿no? Del catecismo y vinieron a ver. Oiga padre, queremos meter al niño. Es que, es que, en tres meses que le hagan para él. Ah, no, no, no. ¿Cómo, cómo? Ellos ya estudiaron mucho y este va a venir así nomás. ¿Qué pasó? Así no se hacen las cosas, ¿eh? Entonces, se hacen las cosas bien. Por eso tenemos tanto católico que hace la primera comunión y ya nunca vuelve a la iglesia. Así no, pues. ¿Qué pasó? ¿Ya lo encontraste? Muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Mateo 7.1. A ver, a ver. Léelo, pues. Vamos a ver. ¿Qué dice, mamá? No juzgue a los demás y no serás juzgados. Muy bien. No juzguen a los demás y no serán juzgados. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Quién dijo eso? Jesús. ¿Verdad? Eso quiere decir, no hables del otro y no hablarán de ti. ¿Verdad? Pero uno a veces le puede. Es bien fácil juzgar a los demás. Ah, los demás. Sí. Yo también a veces lo he hecho. Pero, ¿qué dice Jesús? No lo hagan. Y yo voy a luchar por no hacerlo tan bien. ¿Verdad? ¿Te gusta estudiar la Biblia? Sí. ¿Por qué? Porque me enseña sobre Dios. Sobre Diosito lindo. Ay, qué bonito, qué bonito. Bueno, vámonos, pues. Vámonos. Vamos a ver, pues. El otro amigo. El otro amigo. ¿Tú cómo te llamas, amigo? Alejandro. Alejandro. ¿Y te gusta venir al catecismo? Sí. ¿Por qué? Porque aprendo de Dios. Ajá. Muy bien. Aprende de Dios. ¿Y de qué más? De ese libro. ¿Cómo se llama? La Biblia. La Biblia. Muy bien. ¿Ya vieron ustedes, grandototes, que no saben? Ojalá que nos metamos todos, ¿va? A conocer la palabra de Dios. Tú nos vas a buscar una cita bíblica de un argumento bíblico que es del sacramento de la confesión. Vea, el niñito desde allá lo va a aprender. Juan 20, 22. A ver. Juan 20, 22. Lo que hace él es primero índice, ¿verdad? Él va a buscar en el Nuevo Testamento. ¿Cómo le hace con su dedito? Mira, ¿cómo le hace con su dedito? Y él va a buscar Juan, el libro de San Juan. Ve el índice, la abreviación, el número de página. Enseguida va a ir a buscar. Miren, ¿no? Qué cosa tan más bonita. Cómo me hubiera gustado que a mí me enseñaran así también. Uy, hoy quizá fuera más inteligente. No sería medio burrito como soy. Qué barbaridad. Juan 20, 22 al 23. Juan 20. Vamos a ver. Aquí estás en 24. Ah, es Juan. Pero queremos Juan, ¿verdad? Juan 20. Ah, ya llegaste a Juan. Miren, ya llegó a Juan. ¿Cómo ven? Ahora voy a buscar el capítulo número 20. El niño ya sabe que los números grandotes son los capítulos. Y los números pequeñitos se llaman versículos. Versículos, ¿verdad? Eso ya le enseñaron a los catequistas. Pero yo les tuve que enseñar a los catequistas porque vinieron bien. Ah, como algunas que conozco, ¿eh? De esas que dan catecismo en tres meses. ¿Qué van a enseñar? Ay, en tres meses. Por el amor de Dios. Es una falta de respeto a la palabra de Dios y a los sacramentos, ¿eh? Mmm. Uy. Ya, ya. Dalai, Dalai. Dalai. Pero es que, como dijo la chimotrufia, tengo o no tengo razón. Por eso, porque damos catecismo sin sentido, tenemos un déficit ahora tremendo en cuanto al conocimiento de la fe. Ah, ya llegó hecho a Juan 20. Juan 20 se pasó aquí un poquito, pero lo encontró Juan 20. Aquí está Juan 20. Ahora el verso número 22. ¿Dónde está? ¿Dónde está Juan 20, 22? Juan 20, 26. ¿Dónde está el 22? Por aquí está el 24. ¿Dónde está el 22? 21. ¿Dónde está el 22? Muy bien, muy bien. Eh, vas a leer Juan 20, 22 y el verso 23 también. Yo esto sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Pero ves, aparte de que le estamos aprendiendo, pero ves, aparte de que le estamos aprendiendo a que lea bien, lea bien, lea bien, uy, está aprendiendo de la palabra de Dios. Juan 20, 22 al 23, a quienes ustedes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Esta versión que leyó nuestro amiguito ahora dice así, a quienes ustedes les retengan sus pecados les serán retenidos y a los que no se los perdonen les quedarán retenidos. Es decir, sacramento de la confesión. ¿Cómo ven ustedes? Bueno, pues ahí van avanzando mis amiguitos. ¿Eh? ¿Tú qué sientes de poder estudiar la palabra de Dios? Si estás aprendiendo bonito, amigo, cuéntanos una palabrita. Porque hay muchos niños allá que te van a ver y ojalá que se animen también a aprender la Biblia. ¿Qué sientes de aprender la Biblia? Que aprendo de Dios y que me gusta leer la Biblia. ¿Te gusta leer la Biblia? Muy bien. ¿Tú, amiga, qué les dices a los más niñitos que se animen también y que les exijan a su catequista? Ojalá esos niños les digan, catequista, ¿y cuándo me van a enseñar la Biblia? Pero que la aprendan bonito, ¿eh? ¿Tú qué les dices a esos niños? Que aprendan la Biblia porque aprenden cosas sobre Dios, sobre qué pasó antes de Cristo y qué pasó después de Cristo. ¿Y por qué te gusta estudiar la Biblia? Porque puedo saber qué pasó antes de Cristo y después de Cristo. Muy bien. ¿Y es bonito leer la Biblia o es aburrido? Es bonito. Es bonito. Muy bien. Vamos a ver tú, amiguita. Hay unos niños allá que quieren que les mandes un mensaje. ¿Tú qué les dices? A ver, para que se animen también a ir al catecismo. Hay muchos niños que no van al catecismo porque su mamá, mira, es una tremenda. Aragancita, que no los lleva, pero tu mamá sí te trae, ¿verdad? ¿Qué sientes de venir al catecismo? Que me enseñan sobre Dios. Exacto, pero digamos, ¿qué les dices a los niños? ¿Que estudien o que no estudien? Que estudien. ¿Qué cosa? Sobre Dios. Sí, pero ¿en qué cosa? En la Biblia. En la Biblia, ¿verdad? Muy bien. Amigo, ¿quieres mandarles un saludo? A ver, mándales un saludo. Allá están los niños que te van a ver. Que vengan al catecismo para que aprendan qué pasó antes de Cristo. Ajá, muy bien. Y también después. De. Después de Cristo, ¿verdad? ¿Y es aburrido estudiar la Biblia? No. Para nada, ¿verdad? Al contrario, se divierte muchísimo. Muy bien. Amigas, amigos, a ver la catequista que dice. Porque ella es la que está instruyendo a estas criaturas, miren. Y pues, ojalá y esta catequista va a ser recorrada. ¿Cuántos catequistas dieron catecismo y uno ni las quiere recorrar? Pero estas que le enseña uno de Dios y la Biblia, uy, seguro que los va a llevar uno aquí en la cabeza. Y cuando ya estén grandes estos van a decir, uy, aquella catequista que yo tenía, que me enseñó la Biblia, ya se murió. Ah, no, ¿verdad? Ah, no. Pero van a decir, ay, qué buena era mi catequista, cómo me enseñó. Ándele, pues. Así habían unos niños del catecismo. Terminaron su primera comunión. Y entonces decían, saquemos la foto, la foto, la foto. Porque así cuando estos niños ya estén grandes van a decir, ay, mira Paquito, allí está, hoy es abogado. Y entonces van a decir así, ay, mira Lía, allí está, ahora es maestra. Y un niño dijo, y miren, allí está la maestra. Ya se murió. Dice, jiji, tremendo, ¿sí? Pero así está la cosa, ¿eh? Bueno, el recuerdo, que sea positivo, siempre es bien importante. ¿Qué significa para usted poder enseñarles a estas criaturas? Y también está viendo su crecimiento. Bueno, para mí es muy gratificante que mis niños aprendan lo que es la palabra de Dios, porque va a ser muy importante en estos tiempos, porque ya se perdieron muchos valores, precisamente porque no enseñamos la palabra de Dios. Y nos hace mucha falta en todas las familias, ¿sí? Y especialmente mis niños, pues yo veo mucho avance con ellos, aunque están chiquititos y apenas están empezando a leer. A leer. Ya se están grabando muchos versículos, muchos capítulos y veo que siempre vienen con alegría. Yo invito a todos los papás de los niños que lleven a sus niños a catecismo, porque es muy importante. ¿Por qué? Porque se les enseña desde pequeños los valores que van a recordar toda su vida hasta adultos. Y a las catequistas, compañeras suyas que muchas veces hacen solo por hacer, ¿qué les dicen? Bueno, yo les recomiendo a mis amigas catequistas, pues que enseñen más que nada con la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo que se les queda grabado a los niños en su corazoncito y es lo que van amando cada día más, ¿sí? Las enseñanzas en la Biblia. Miren, también decirme, padre, ¿y con qué catecismo? ¿Cómo le puedo hacer un cursito bíblico para niños? Hay uno, miren, hay uno muy sencillo, préstemelo, ahí está tantito. Hay un curso bíblico para niños, que es el que nosotros estamos implementando, ¿eh? Entonces, mientras tanto, están aprendiendo ellos. Igual todos los niños que van a hacer su primera comunión ya lo llevaron. Y hay otro que se llama Soy Católico también, porque conozcan el fundamento de su fe, certeza. Y después el catecismo normal que se lleva para hacer el sacramento. Entonces, esto no se hace a la carrera. Por hacer a la carrera muchas cosas, se desbarrancan, ¿eh? Imagínese que usted construye una casa en tres días, pero lo deja todo chueco, al rato se le va a desmoronar. No, hay que hacer bien las cosas. Y yo, por lo menos, eso quiero, ¿eh? Como sacerdote, ¿por qué? Así vamos a ayudar de una manera. Más adelante, las generaciones tendrán una forma diferente de pensar. Muy bien. Muchas gracias a ustedes, jovencitas, jovencitos que están aprendiendo la Biblia, ¿va? Que Dios los bendiga y sigan adelante. Y un día, cuando vean este video en 20 años, van a decir, ¡ay, mira, ahí está el Padre Efraín! Cada día más joven. Así van a decir, ¿va? Entonces, y siempre con entusiasmo, ¿verdad? Que Dios los bendiga abundantemente. Gracias a ustedes, catequistas. Gracias a ustedes, niños. Vamos a echarle ganas. Siempre para adelante, ¿va? Muy bien, entonces, fíjense ustedes que los niños también les saben ya citas bíblicas y las saben aquí en su mente. Qué bonito es eso, me da tanto gusto. Vamos a escuchar uno, ¿sí? Vamos a escuchar. Vamos, tú, tú, vamos a ver tú. ¿Cuál cita bíblica? ¿Nos quieres decir una cita de la Biblia? ¿Cuál te sabes? A ver. Y sabes más, ¿no? Pero nomás una, te voy a dar chance. Una, porque luego me quieren decir un montón. No, nomás una, nomás una, ¿va? Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Ajá. Salmo 51, 9. Muy bien, lávame, quedaré más blanco que la nieve. Salmo 51, 9. Muy bien, amigo, gracias. Vamos a ver, aquí, tú, ¿cuál? Dile a que tú quieras. Abraham dijo a Yahvé que lo hizo amigo suyo. Ajá. Génesis 15, 6. Muy bien, Abraham lo hizo amigo suyo. Génesis 15, 6. Ahí se la aprenden ustedes, ¿eh? ¿Eh? No, no, no se olviden que es bonito aprender o no. Sí. Muy bonito, muy bien. Y acá la otra amiguita también está ansiosa que nos quiere decir como 8, pero no. Nomás una les va a dar chance. Para ustedes, ustedes vean que sí se puede, ¿eh? Eh, bien viejotes y no saben nada. No les da pena. A mí me daría pena, bueno. Y por eso estamos aquí echándole ganas. Los animo. Disculpen, no los estoy faltando al respeto. Nomás les quiero decir que se animen ustedes también, ¿va? Amiguita, amiguita, a ver. Dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen y semejando. Génesis 1, 26. Muy bien, ¿cómo ven ustedes? No, hombre, hasta me van a dejar atrás estos niños. No, no, no. ¿Cómo puede ser? Y este amigo también está aquí quiere, ¿eh? Y quiere decir una cita de la Biblia. Y trae muchas en su repertorio, pero nomás una te doy chance, ¿va? Nomás una, ¿estás de acuerdo? Dila. Si obras bien, podrás levantar tu vista. Génesis 4, 6. Muy bien. Si obras bien, podrás levantar tu vista. Y también acá me decían que alguien lee la Biblia después de... ¿Después de qué haces qué cosa? A ver, dile. Diles, diles, diles. ¿Qué haces después de que haces tu tarea? Leo la Biblia. ¿Cuánto tiempo? Cuarenta minutos. ¿Cuarenta minutos? No, hombre. Cuarenta minutos ni el padre Efraín lo lee al día. No, sí, sí, sí. Cuatro minutos, dijo, ¿va? No, es que le puso otro. Cuarenta minutos. ¿De veras? Qué barbaridad. No, usted va a ser un santo, man. Antes que se me pegue eso, ¿eh? Ustedes también háganle así, que se les pegue algo de este niño, porque ya ven. Y yo dije que cuatro, pero no, son. Cuarenta. Cuarenta, ahí está. Los niños y los borrachos no mienten, dicen. ¿Estás borracho, niño? No, bueno. Muy bien. Amigos, amigas, que Dios les bendiga mucho. Seguimos adelante trabajando. Mientras Dios nos preste vida, aquí estamos. Ánimo ustedes también. Y a todos los sacerdotes, les invito a que sus catequistas los pongan bien abusaditas. Y si no saben cómo, mándenlas a un curso aquí conmigo, para que se pongan abusaditas, ¿eh? Vamos a enseñarles cómo trabajar de una manera dinámica, sencilla y práctica para el conocimiento de la palabra de Dios. Porque nacimos para ser campeones. Díganlo conmigo todos. Nacimos para ser campeones. Eso es. Dios los bendiga. Despídanse. Despídanse. Hasta luego. Hasta luego. Dios los bendiga. Buena tarde. Buena noche. Buen día. No sé en qué momento usted vaya a ver este mensaje. Reciba paz y bien. Hasta luego. No sé en qué momento.